Bueno, me encanta este proyecto Alabadas porque busca justamente que las mujeres puedan conocer referentes en los cuales puedan verse identificadas o en los cuales puedan seguir como ejemplo y que al hacer eso podamos cambiar la cultura patriarcal que existe en nuestras sociedades con lo cual más mujeres van a poder seguir su camino, por tanto ser más felices. Gracias.